Gilmar, un punto muy importante. A todas las empresas que estamos invitando a estos forochats de productos y servicios, les pedimos que nos hablen específicamente de los parámetros de calidad que usan cuando seleccionan las marcas que van a comercializar los modelos. Y algo vital, la garantía. ¿Qué tipo de garantías establecen ustedes? Si son por escrito, con los equipos, los lapsos de esas garantías. Ok. En cuanto a la marca, ¿cómo seleccionamos las marcas? Trabajamos con marcas premium, con marcas reconocidas que nos han solicitado muchísimo y que nosotros hemos hecho un estudio de mercado para conocer y saber qué ofrecerle al cliente y cuál sería la necesidad. Y con estas marcas podemos cubrir todas estas necesidades. Las garantías de nuestros equipos tenemos variedad. Nosotros, dependiendo de la marca, obviamente hay un laxo de tiempo de garantía. Sin embargo, nos hacemos 100% responsables al momento de si hay alguna falla de fábrica de los equipos o el equipo no me funcionó o no prendió, me lo devuelven a la oficina junto a la factura que se le ha emitido y se le hace la revisión perfectamente. Y si es una falla por garantía, nosotros lo asumimos y hacemos un cambio del equipo sin problema alguno. Gracias.